Las velas, ¿por qué? Porque luego mucha gente está preguntando de qué es el color, para qué es el color, cómo leer una veladora, cómo queda la acera, por qué la flama está alta, por qué la flama está chica, qué significa el rojo, qué significa el azul, para qué se puede usar. Va a estar buena entonces. Ah, ¿ya estás transmitiendo? Ya, señor, estamos arriba. ¿Qué más no, mi gente? ¿Qué más no, mi gente? ¿Qué más no es lo mejor? Es que no quería perderme de la información. Sí, claro, claro, ya está. Déjame ir, déjame ir al aire. Sí, señor. Tú mientras voy cotorreando con ellos, no tienes que hablar necesariamente. Listo, señor. Mis queridos brujitos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi querida brujita Laura, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, mira, lista. En la cabina de la mejor. El señor Miguel Ángel. ¡Claro que sí! ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? ¿Cómo es, tacos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido en vivo y en directo de todo color. Sí, cotorreando el puntacho, ya sabes. Eso, eso, chiva. ¿Qué se siente transmitir? Sí, 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 los audífonos, papi. Hacerlo en vivo y en directo. Ay, por cierto, tenemos transmisión a través del Facebook, La Mejor Tijuana. Síganos, ahí está, ahí está el parcero. Y esta mañana, ya sabes, dicen que a un lado de un hombre o una gran mujer. Claro que sí. Sí, no, ya le cambié, ya nunca va a ser atrás. Laura, ¿qué tal? La brujita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy guapa, muy bronceada y todo. De verdad, ya sabes. Es el maquillaje. Qué bueno, qué bueno. Que hoy nos trajiste muchas, muchas, muchas cositas, ¿verdad? Claro que sí, traemos varios tipos de tarot para la gente, si quiere algún, que se le conteste alguna pregunta. Claro que sí, traemos incluso hasta el tarot de ángeles. O sea, la gente que no quiere. Sí, muy, muy bueno. Sí, porque tu marido trae puros del diablo, puras cosas así. Hoy no lo traje. Sí, aquí está. Acá está. ¿El Omicron, cómo se llama? Necronomicon. Necronomicon, anda, anda. Necronomicon, sí traemos este. Y luego creo que le falté el respeto a sus accesorios de trabajo, porque trae una manta y yo le dije tapete. ¿Y ese tapete qué onda? Y nomás se rieron los dos como diciendo, perdón, ¿cómo se llama eso? No, pues sí, realmente lo podemos decir, es como un tapete para lectura, para lectura de tarot. Este, está dibujado los signos del zodíaco, este, también lo que son, este, la astrología y todo para poder ver. Y trajiste velas, brujita. Sí, bastantes velas. A ver, a ver, a ver, a ver, pues vamos a entrarle por eso, ¿no? ¿Qué te parece? Les digo una cosa, ellos están aquí en la ciudad de Tijuana y están, tienen espacios o todavía no? Sí, todavía tenemos espacios. Muy pocos, pero sí hay espacios. ¿Cuándo se van? El viernes nos vamos. El viernes, nomás al micro. El viernes se van, entonces, si alcanzamos, si alcanzamos, tienen dos, tres días todavía, 664-304-6234. 664-304-6234. A ver, perfecto. Perfecto. A ver, muchachos, las velas. ¿Cuál es la importancia de las velas en esto de la astrología? ¿Por qué siempre para todo dices, préndete una vela, préndete una vela, préndete una vela, y el azufre? Porque a todo le pones azufre, es como la sal, es como la sal y el limón en uno de nuestros alimentos. Sí, fíjate, lo que pasa es que el azufre tiende a limpiar el ambiente de un lugar, o sea, quema todo lo malo. Y más si se pone... Es como el cloro de los espíritus. Exactamente, como el cloro de los espíritus. Como el cloro de los espíritus. Con eso, desinfectas de todas las largas astrales que estén ahí en el lugar, con eso se quita todo lo negativo. Y las velas lo que tienen es que son transmutadores de energía, pero ojo, ya se los había yo dicho, si prendes una vela hay que verificar primero que no haya nada malo en la casa si no lo alborotas. A ver, a ver, yo soy, yo soy, y no sé qué hay en mi casa. Ajá. Yo sé que en mi casa hay mucho amor y todo el rollo, pero por ejemplo, yo soy mucho de decir, de comprarle una veladora a la Virgen de Guadalupe, su guadalupano, y este, y es ajuditas. Ajá. Entonces, voy, las compro y todo este rollo, y de repente se anda muy bailadora la flama, y es algo que me llamó muchísimo la atención, porque, porque no lo había hecho hasta que ustedes me dijeron, y sobre todo tú, bruga, tú fuiste a la que me lo dijiste. Es que, no, la risa es la que friega, güey. No, no, no es malo, fíjate. Es que, pero te deja, te deja, me pongo el contexto. Un día, no hace, sí, ya hace algunos años, flaca, me dijiste, ah, sí, ¿y cómo se pone la flama? Dije, ah, chihuahua, no sé cómo, no le había puesto atención, y lo ideal es de que no se mueva la flamita que esté ahí quemando la veladora, por ejemplo, pero a veces la flama se pone inquieta, ¿eso indica algo? Sí. ¿Qué indica? Claro que sí, bueno, para empezar, una veladora, este, te conecta con lo espiritual. Una, al prender una veladora, es conectarte, guiarte, y este, con algún pedimento, alguna petición que tú le puedas pedir a Dios, a la Virgen, a los ángeles, etcétera. La, el, lo de las velas, hay, hay un momento en que la vela está alborotada y como que, hace, como que truena, como que chiste. Ah, sí, 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 cierto, sí, cierto. Y eso es cuando hay espíritus a los que tú estás llamando, se conectan contigo y te están contestando, por lo regular son los ángeles o son seres espirituales, no es ningún ser negativo. Ok. Todo lo que es la veladora siempre te va a dar luz, nunca te va a traer todo lo contrario, mucha gente quiere trabajar lo negativo con velas que utilizan velas negras, velas de cebo, este, velas de, de, de cosas, imágenes feas, pero no, la vela es luz, la vela lo que te va a dar es luz, incluso un ejemplo muy sencillo, si tú vas a hacer tu, tu fiesta de cumpleaños, tu pastel, que es lo que le soplas, una vela, es un deseo, un pedimento, un decreto, es lo mismo con las demás velas, es lo mismo, entonces siempre que vas a hacer un trabajo de luz, un trabajo blanco, se utilizan lo que son las veladoras. Madre del criador, y luego ustedes agarran y dicen, bueno yo en mi caso las compro en el súper, no son velas ni benditas ni nada, yo nomás agarro las velas y les pongo, las prendo y le rezo ahí a la virgencita y le pido y ya, y luego, pero si me ha tocado ver que por ejemplo nada menos tuve el día de hoy, amigo reescucha voy a tratar de hacerlo lo más explícito, trajiste velas de todos colores, unas que se aparecen hasta zorrillos, este, se ve que hay un trabajo ahí, viste, de artesanal, porque hay difuminadas de colores y todo el rollo, velas largas sin alburucos, porque luego, no hombre, velas largas y todo flacas, y luego hay unas en forma de chóstumo también, etcétera, a ver, primero explícame, qué onda con los colores de las velas, yo no sabía que tenía que ver, yo las compro, me decía, ah, está bonita esta, órale, y ustedes me dicen, no, los colores de las velas también tienen una razón, claro que sí, por ejemplo, los colores, el rojo es para el amor, la pasión y dependiendo también para dar energía, para dar fuerza, el verde es para lo que es salud, el azul para la paz en la casa, el rosa para armonizar el ambiente de un hogar, el blanco es para dar gracias, para pedir a los ángeles, para pedir a las divinidades, entonces, el negro es para desquites, problemas, para generar algún problema con alguien, este, depende... Pero ya las prendo, ya, agarro una vela verde y digo, ah, ya estuvo, es para la salud, este, y ya estuvo, o tengo que hacer una... De preferencia, ya sabes, siempre tiene su importancia la situación, por ejemplo, si tú lo llevas con tu sacerdote, lo que hace el sacerdote es que la bendice y le da su magnetismo y su propósito, entonces, si tú lo haces también, es muy válido también, entonces, este, lo puedes hacer, la encomiendas y todo eso, y la pones para ese propósito, ese magnetismo se le pega a la acera. Pero ni vos que le digas al padre, le llegues con una vela negra y le digas, esto es para qué, para desquitarme de aquella. Sí, no, claro que no. No, pues para qué le... No, entonces, esa que haces, por ejemplo, las buenas me da gusto, las malas, qué rollo. Sí, por ejemplo, las velas negras, esas obviamente no las vas a llevar con un sacerdote, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer el pedimento... Esas te las llevo a ti. Esas me las puedes llevar a mí. No, 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 si estás con todo, Hugo. Sí, y vamos a ver, a ver, depender qué quieres hacer, por qué lo vas a hacer, y necesitamos leer cartas para saber si se lo merece la persona. Bueno, ¿qué te parece ahorita que regresamos? ¿Me cuentas? Porque además, a las velas se les pegan... Mira, esa, trae un montón de, ¿cómo se llama? Son semillas. Semillas. ¿Ahorita me cuentas de qué se trata? Claro que sí. Órale, va. Ahorita regresamos. Hay transmisión en vivo y en directo a través del Facebook La Mejor Tijuana. Y mándenme sus audios, ¿cómo no? A ver si alcanzamos. Y si no, recuerden, en el Facebook La Mejor Tijuana. Pregúntenle a la Brujita Laura y al ratito les contesta a todos. Y comparta, si no, no cuenta. Cabrón. Está bueno, parcero. ¿Te quedó bien, parcero? Ya, señor. Me dieron que una vela de esas era para mí, pero no sé cuál. Una vela para ti. Yo te recomendaría, yo te pondría la verde, porque es la de la salud. Oh, muchas gracias. Porque a veces se asocia mucho con el ángel Rafael. Ajá. Con el ángel Rafael. Oye, y te pondría la roja, a ver si ya calmas ese pájaro insaciable. No, para calmar no es la roja, es la azul. Ah, linda. ¿Y la roja para qué es? La roja significa lo que es la sangre, la pasión, el sexo. ¿Qué energía? Lo que es energía para amarrar a alguien, o sea, para atraerla, o sea, si tú quieres estar muy bien con un fuego, con una persona, pues siempre es la roja. Ok. Este, también la roja se utiliza lo que se prende los días martes, cuando es para, para contraatacar algún ataque de alguna persona. Órale. El martes, porque es el día de martes, y su color es el rojo. Si tú quieres algo para el amor, o algo no, porque si tú tienes tu pareja, tienes a tu esposa, tienes algunos pleitos, están así como que, no sé. ¿Los puedo tocar? Sí, pues andan mal, pues siempre se utiliza lo que es el color rosa. ¿Cómo se ve si hay algún ser aquí? Este, un color rosa. Ok. Porque el rosa, el rosa es tranquilidad, y aquí se maneja mucho lo que es la miel y el azúcar. Ok. Sí. Y aquí se, ven. Este es, este, color rosa, que son de pétalos de rosa con miel. Ok. También está de miel. Entonces, la blanca es todo lo que es la espiritualidad, todo lo que es lo bueno, lo blanco, incluso puedes pedir para si a una persona con la veladora blanca, la amarilla, nos ayuda mucho lo que es la economía, junto con la de color naranja. Estas nos ayudan a traer el dinero, pero también nos da alegría, también este, te quita de alguna depresión, de alguna tristeza, alguna preocupación. Si quieres algo para tus hijos, para calmarlos, también está fácil. Incluso también la negra se puede utilizar para algo bueno. La negra, te puedes hacer una limpia con una veladora negra cuando una persona te está haciendo algo malo, y este, igual la puedes, la puedes prender. Estas velas las traje así lisas, porque se puede escribir lo que es el pedimento, el decreto, y se le ponen algunas marcas que son rulas para activar lo que es el poder de la vela. Hay que recordar que la vela es lo que hacemos, o sea, conectarnos con el universo para que el universo nos lo regrese multiplicado y todo sea para bien. Y si tú vas a hacer algo malo con velas, recuerda que todo se te regresa, entonces es mejor utilizar las velas para algo bueno. Muy bien. ¿Y si yo quiero mandarle buena energía a alguien? Podemos utilizar el de siete colores, aquí viene todo sintetizado. Siete colores, siete arcángeles, o los siete chacres. Ok. O siete potencias, así como se maneja, entonces, este, pues bueno. Soy un sapo galán simpático, de las pantas verdes soy yo. Ay, sí me acuerdo. Puso moño en mi pechera, y chaquetín de botón. Ah, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. O eres pistachón. Pistachón zigzag. Soy una mejor rolista, o a nuestro soledad, así es el sapo galán. Soy mi mozo, mi mozo de ratón. Me gustan las compras en la auto, en las puntas que hay que equiparse. Sí, perdón, perdón. Monsito. Monsito. Fotógrafa más confesionada. Monsito. Monsito. ¿Qué? Monsito. 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 Buenísimo. Mira, ven. Ven, ven. Me escucha esto. Sí, esta es una aplicación para buscar fantasmas. En este caso, está viendo a la pinga. Pero hace ratito me paré ahí, de aquel lado, y ahí, en donde está tu micrófono, se veía una imagen de un niño chiquito. ¿Puedes ver ella? Sí. Ahorita no se ve desde allá. Te digo una cosa. Tengo una brujita a la que yo quiero mucho, que tiene, hay un vínculo ahí, muy padre. Ella no, 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 no hace nada de esto, ni mucho menos, pero ella, les decía, tiene el don de hablar con los muertos. Y lo que estás diciendo tú de esta criatura, y me llamó la atención y me recordó porque pum, justo el día de ayer, me dijo ella que había una niña y ella ya la identificó, no sabe quién es y todo el rollo. Este, me reservo el nombre de quien es hija, porque es hija de una persona. La niña falleció, obviamente. Este, y ella, en su visión, dice que muy seguido está aquí y que se acerca mucho a mí. Sí. Porque tiene mucha luz. Ahí está pasando. Sí. ¿Tú también ves eso? ¿Por qué la gente me dice eso? Porque, bueno, de... Digo, me da como que tristeza, es como que es algo así como que... No, no es triste. Tú eres un sanador espiritual. ¿Qué es un sanador espiritual? Un don que tú tienes desde que naciste, desde que llegaste aquí. Nosotros siempre llegamos con un don y a veces no sabemos qué tenemos que hacer en este mundo y todo eso, y a veces uno saca su don a veces otros, ¿no? El don que tú tienes es un don de sanación porque lo haces por medio de tu boca. Tú, tú curas a la gente por medio de las palabras que tú dices. La risa. Ajá, el hecho de que mucha gente se te acerque. Y yo te lo voy a decir porque nosotros, a pesar de que somos esotéricos, hay ocasiones que estamos cansados, hay ocasiones que estamos, este, pues, de la vibra de la gente. Y llegamos, y aquí también como que nos alimentamos. Entonces tú tienes el don de curar, el don de sanación, y lo haces con muchísima gente. Taca, taca, taca. Y los seres espirituales, o los seres, este, los difuntos espirituales, este, ellos también se acercan a la gente que tiene luz porque eso es lo que buscan. O sea, porque hay unos que luego están en la oscuridad porque a veces se sienten olvidados, porque a veces no se quieren ir, porque a veces están tristes. Y en este caso, si es una niña más o menos entre 6 y 8 años, pues sí, siempre va a estar contigo. ¡Eh! No son las cosas, tíxelo. No son las cosas. Y yo le dije la edad, le dije cómo estaba vestida. Y le dije, es que es un vestido de 15 años, es un vestido verde, es esto y esto y esto y eso. Se me pone a llorar. Pues me pongo yo a llorar con ella. O sea, no nos podemos ligar al sufrimiento porque en lugar de ayudarla también, o sea, la voy a poner más triste. Entonces, a veces yo procuro, yo no estar haciendo eso porque yo soy muy sentimental. Entonces, este, pues la niña apenas iba a cumplir esos 15 años y pues así está. Yo soy bien duro, fíjate. No, yo no soy. Yo soy bien duro, soy bien... Así como el señor así que le va a... Así cuando viene gente llorando y yo, y decir, ¿por qué lloras? Es que está muy enfermo y ya se va a morir. No, no deberías de alegrarse a Dios que te lo prestó en el tiempo de mí y todo. No, no preocupate por darle un buen momento. Ya le llorarás cuando se muera ahorita, regálele buena vista. Y esas cosas y... Porque así lo pienso, pues. Es que ustedes son Virgo. Ustedes son analíticos. Ustedes son fuertes. Somos unos Virgos bien hechos. El Virgo es así. El Virgo te dice las cosas como son y te centra. Yo soy Pisces. O sea, yo soy Pisces. Nosotros los Pisces, por eso dicen que somos Crisys, porque somos muy sentimentales, somos apapacheados. Pues casi, casi les estamos echando airecito, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Pero sí que yo como buen Virgo no estoy abierto a la crítica. A mí me criticas y... Se acabó. Es finito. El Virgo siempre tiene la razón. Es finito. Ah, pero... Ay, es que no pueden salir, pero sí. Pero sí o no pincha, Guaman. Totalmente de acuerdo, señor. ¡Ah, Guaman! Ni que le digan nada, señor. A ver... Ni que le digan nada. ¿Qué pasó, cabrón? No, no, y acá estoy yo para... Nadie te pidió opinión. Nadie te pidió opinión. Perdóname, señor. No vayas abonándole, mi hijo. Perdón, señor. Dame mi pinche juguete. No, 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 no. Se viene a más tigres de dar tela. Sí, 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 está bien. ¿Quién está hablando, señor? Oye, entonces sigamos con las velas, porque está muy padre este asunto. Entonces, estas tripitas que están aquí pegadas, entonces... Son semillas. Ah, entonces... ¿Semillas? ¿Qué tipo de... Son semillas de la abundancia. Este es de doble suerte. Este es para traer el dinero. Este... Y aparte, ven, amarillo, lo que yo estaba comentando hace rato, lo que es este... El amarillo es para traer el dinero. Viene combinada con la verde, porque también te ayuda para la salud. Si tú quieres dinero, quieres trabajo, pues necesitas estar bien de salud. Las semillas que trae es, este, semilla de mostaza, la amarilla, la blanca y la negra. Trae arroz, este, lo que veo aquí. Linaza. Sí, ajá, exactamente linaza. Este es para la abundancia. Este tiene lo que es este trigo, que también este es de estrancadera, pero también para el dinero. Igual trae lo que son las semillas. Este trae romero. Yo tengo una amiga a la que quiero mucho. Tengo una amiga a la que quiero mucho. Como la gente puede tener un amigo u otro amigo, como tú quieras. Yo le quiero hacer un favor a él. Así que la mañana con 24 minutos, métase a nuestro Facebook La Mejor Tijuana. Estamos hablando, estamos hablando de las cosas, cosas esotéricas. Así es. Ay, güey. No, esto lo vamos a contar. Aquí también al aire, para la gente que no tiene la oportunidad de meterse en Facebook. Estamos hablando de las velas, ahí pusimos la pausa. Ahorita nos van a contar. Pero fuera, está interesante ahí en el Facebook, ¿eh? Pues regresamos con Miguel Ángel Flores. Entonces, estamos hablando de que yo le quiero hacer un bien a un amigo, a una amiga. En específico, si estoy pensando en una amiga que, por ejemplo, que probablemente nos está viendo a través del internet. Porque ella es viuda, tiene problemas de salud, tiene sus niños. O sea, y es una señora muy guapa. A donde voy es, ¿hay algo que se le pueda ayudar, por ejemplo, a ella para que encuentre un buen amor? Igual ni lo necesita, güey. Sí, sí, sí. Sería uno para un bienestar total, le sirve cualquiera de estas, por ejemplo. Exacto. Y esta es para encontrar el amor. A lo mejor no lo necesita o no lo quiere, ¿no? También se siente bien en el estado. Puede ser cualquier otra. Para el amor, el color rosa. Ok. El amor, no la pasión. Pero si ella quiere así como que pasarla bien de vez en cuando, mejor la roja. De arriba también. Mmm. También se vale. O sea, también se vale. Sabes que yo no quiero una relación formal, yo nada más la quiero pasar bien lo que es un rato, pues entonces la veladora roja te ayuda. O sea que la veladora roja es para... Sí. Ah. Y como ¿cuánto cuesta una veladora de esas? Ja, 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 ja. No. No, yo te las regalo. ¡Ay, güey! Pero... Recuerden que le doy las cosas regaladas, este, haz de cuenta que la energía es doble. Ah. Ah. Sí. Por eso es bueno. Entonces no era mala mi intención de regalarle una veladora. No, no, no. Al contrario. Ah. Sí, porque es de corazón. Ok. Y por ejemplo, ella que también está a lo mejor enfermita. Ajá. Sí. La verde. La vela verde. Esta le ayuda para tanto dinero como para salud. También la de Siete Potencias. Esa le ayuda para todo. Porque la salud... ¿Esta es la de Siete Potencias? Sí. Madre de Dios, es un caramelo. Sí. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Son los siete colores. Ahí viene lo que se maneja, siete arcángeles, siete potencias, este, los siete chakras. Entonces cada color es un pedimento. La salud, el dinero, la transmutación, alegría, la tranquilidad, la espiritualidad y el amor. Oye, oye, brujita, yo las he visto, aquí las has traído, unas pinches veladoras en forma de... ¿Verdad? ¿En forma de chóstumo? ¿En forma de chóstumo? En forma de chóstumo. No es por dársela, decía el peor. ¿En forma de qué señor? ¿Vale? ¿Qué dijo? Bien reportada. No, pero... Chóstumo. ¿Qué es eso? Chóstumo, lo que está pensando usted, bueno, más que si no sería. Oh. Un chóstumín. No, no, chóstumote. Ah, sí, que parezca santito, hombre. Que parezca. Sí, eso es cuando las esposas saben que sus maridos andan de canijillos. De cabrones, diga. De canijos, este, de nalgas fáciles. De nalgas prontas. De chile frito. Entonces, este, pues esas veladoras es para amarrarlos, para traerlos de este lado. Es, es, se prende esa, esa veladora. Con el ritual que ha dado Miguel del chile, pues claro, tiene nada más de este lado. 7 de la mañana con 27 minutos. Regresamos al show del pony con Miguel Ángel Flores, el viejo brujo. Como quieres una cita con él, márcale al 664-304-6234. A mí, guárdame un perfumito ese del Benamí, por favor. El Benamí. Es que esos nombres, esos nombres están bien buenos. A ver, a ver, a ver, amigo, reescucha. Fíjate que están aquí los brujitos, está Miguel Ángel Flores, Laurita, la brujita. Y justamente antes del corte hablábamos de las velas, ¿no? De cada uno de los colores. La blanca, que es un pedimento a Dios. Este, y si es cierto, coinciden las velas blancas por lo regular. Sí. Pero no me había dado cuenta que en el súper, ay, cuando uno va a comprar las veladoras, dice, ay, mira, una veladora de la Virgen, ay, una verde hoy. Hace juego con su manto. Pero yo no lo hacía pensando en que la veladora verde era para pedirle salud. Por ejemplo. Sí. Usted lo sabía, amigo, reescucha. Perdón, yo no, yo la agarraba y las agarraba por bonitas nada más porque hacía juego con algo, ¿no? Pero ahora resulta ser de que cada veladora tiene un color. Y eso aplica también cuando se las pones un santito o a Dios. Este, bueno, eh, por lo común siempre para, cuando es espiritualidad, para un santito es para Dios, siempre es blanco. Debería de ser blanco. Sí, sí. Pero... Solamente cuando la persona lo tiene en su casa y todo, que quiere pedirle por salud. Por ejemplo, salud. La verde. Entonces es una verde. Salud, la veladora, mira, ya sabemos lo que es las estampas, entonces no se adoran las estampas ni las imágenes ni nada, sino, este, sino el camino, la trayectoria, el ejemplo de determinada persona, ¿no? En este caso, eh, un santito. Y, eh, entonces el color dijimos que era, va de acuerdo a lo que necesitamos. Claro. Blanco, espiritualidad, el verde, cuando pedimos salud. 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 El azul, paz, armonía en la casa y todo. O sea, que se calmen ya cuando el marido anda bien enojón, la señora anda bien enojón. Uy, si me hubieras dicho, cabrón. Y, Anita, este, veladoras azules, mi amor, ¿no? ¿Qué onda? Sí, güey. Che, son otras. Tengo puras hijas y todas... Uy, no, no, no. En fin. Luego, este, las rojas es cuando... ¿Ese es para amor o para pasión? O sea, para... Fíjate, la roja... Para tener sexo. La roja puede ser para sexo, depende de lo que la quieras. Sexo. Pero también cuando una persona así como anda como desenergetizada, también sirve. Porque es... El rojo es para aumentar la energía. Por eso es para la pasión. ¿Sí? Para un amor, para hacer algo fuerte, para atraer fuertemente. O sea, todo lo que es con mucha fuerza, para eso es el rojo. Y, y, y... Sí. Una cosa. Si ustedes quieren preparar una veladora roja para la pasión, este, le van a poner el nombre de la persona y, este, le van a poner un listoncito rojo y le van a poner tres esencias. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame apuntar. Es que voy bien rápido. No, no, no. A ver, a ver. Vela roja, parcero. Compro la vela. Vela roja. Ok. Una vela roja, un sirio o, este, un... Ok, ya la tengo. Entonces sería sin vidrio, ¿no? Sin vidrio. Sin vidrio. Le tienes que poner el nombre completo de la persona que quieres tener. No, 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 no. En tu caso, en tu caso. Ay, güey. Es de tu padre. Pero eso ya lo habíamos hecho. ¿Qué pasó, machi? ¿Qué pasó? Sí, cálmate, güey. Cálmate, cálmate. Sí, cálmate, cálmate. Sí, cálmate, cálmate. Sí, cálmate, cálmate. Eso no se dice. No se da la madre a los dos. No, 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 no. Ese era el caso de mi compadre. Oye. Sí, sí. Es mi compadre. Si, mi compadre pinga le escribe así. Sí, sí. Este, se le amarra lo que es un listón como si estuvieras trenzando el sirio o la vela. Ajá. Si te acuerdas. Ajá. Igual con tu nombre completo. Como caramelo. ¿El listón de qué color? Rojo. Rojo, ok. Con tu nombre, porque tú eres el que vas a dominar. Ok. Se le pone esencia de benamí, de feromonas y una que se le conoce como pendejera. Ah, sí. A ver, no, no, no se preocupen. A ver, el benamí que es un perfumito, ¿verdad? Sí, es una esencia que es para atraer a la persona. Benamí. Las feromonas, sí. Porque eso es para la excitación. Ok. Y la pendejera, porque es para traerlo todo menso. O menso. Y hay algunas otras esencias, como yo. La liana nomás me aventó la pendejera. Se le olvidó todo lo demás, gato. Tiene dos de esas, padre. Nunca, ya sé. Los vieron de mi amigo. No le valió mal, güey. Y ustedes no la andan vendiendo sola. Siempre va acompañada. O sea, no hay pasión, no hay nada, nomás de... Antonio. Eh. Te manda un mensaje. Tamán. Aquí estoy. Y la pasión, güey. Ahí anda lavando unas manos, carnal, no manches. Tamán tú, güey. Contame, bebé. Aquí estoy. Ahí acá. Tiene el trabajo, mi hermano. ¡Ey, güey! Hay que hacer esto. Echalo. Pony, te manda, te habla tu esposa. Eh. Me pego al perro. Me salió. ¿Cómo lo traigo? ¿Cómo lo traigo? Pero sí, hola, papá. Le pego al perro. No, que porque te muerde. También tú. Ay, güey. Ok. Entonces, eso es para eso la roja se va preparada. Va preparada. Bueno. Y los otros colores, nada más para no dejarnos de hacer. El rosa, ¿qué es? ¿Qué dijimos que era para él? El amor. El amor, el amor filial principalmente de todo lo que es la familia. El amor de la familia para que haya paz, armonía. Cuando hay un hijo que es rebeldón, que se está poniendo medio loco por los amigos y todo eso, con una rosa. Una veladora rosa. Sí. Y también se le pone el nombre del hijo. Exactamente. Se le pone el nombre de arriba hacia abajo. El nombre completo del hijo, del sobrino, del primo, del cuñado. Sí, sí. Porque anda desbalagado, se está saliendo del huacal, no quiere entender. Con una rosa. Mándame, mándame cuatro de esas rosas, por favor. ¿Por qué? ¿Para qué? Mis cuñados. No, hombre, hijo de nacido. A ver si con esto contribuyo. Ahí voy yo, carajo. Ahí en ese caso le podemos poner la veladora azul, que es para paz con la familia. La familia. Neta. Entonces me traes rosas y azules. Vamos amarrando bien el asunto. Ahí le convendría de una vez las siete potencias. Ay, esa que parece caramelo, ¿qué onda? Les cuento a la gente. Esta es una vela redonda, la alta, que tiene rojo abajo, dos pulgadas de rojo. Dos pulgadas de rojo, de blanco, de azul, amarillo, morado. ¿Qué es ese que sigue arriba? Sí, este anaranjado y verde. Anaranjado y verde. ¿Qué onda con esas? Se llama siete potencias. ¿Para? Sí. Estas de siete potencias son para hacer varios pedimentos. Son nada más una sola cosa. Paz, armonía, salud, bienestar, dinero, abundancia. Tiene varias cosas. Esto con un rosario funciona muy bien. Ah, también sí sirve con un rosario. Porque va con la oración. Claro que sí. Sí, sí sirve. Exactamente. Esta le va a servir. Esta de siete potencias, por lo común, la ocupa mucho lo que es la santería. La santería va relacionada con las creencias afrocubanas. sus potencias o sus fuerzas que hay ahí, las relacionan con los santos. Ok. Sí, o sea, hay un sincretismo. No es una herejía ahí, ¿verdad? Pues la realidad no, pues es una creencia igual y creen en los santos y creen en la iglesia y creen en varias cosas. ¿Cuántos señores tienes? Cuatro. Cuatro. Mira, mándame cinco. Cinco. Cuatro porque voy a incluir a la pinga en eso. Voy a incluir a la pinga en eso. Ah, seis. ¿Seis? Ay, parcero, papá. No, gracias. Gracias. Ese parcero, tenemos que amansarlo. Ok, ok, ok. Entonces, entonces, ese es el significado de las venas. Así es. Fíjate lo que son las cosas. Vamos a hacer una pausa, Brujo, y ahorita regreso. Claro. ¿Por qué? Porque esto se va a poner bueno. Claro que sí. Esto se va a poner bueno. Traes una aplicación donde ves los fantasmas. Sí. Y quiero que nos compartas con la raza lo que viste aquí en la cabina ahorita. Claro que sí. No van a creerme. No le cambies. ¿Quieres una cita con Miguel Ángel Flores? Márcale al 664-304-6234. 664-304-6234. Regresamos aquí al Chus del Pony. ¡Buenos días! Me están preguntando una veladora para un juicio legal, ¿verdad? Una veladora que te va a ayudar para lo que es un juicio legal puede ser la veladora de color morada o la de color azul. Esa es la que te puede ayudar. Yo te recomiendo más la morada porque esa te ayuda a transmutar la energía y los pensamientos. Si tú también tienes una duda de que si va a salir o no va a salir o ya tengo duda, entonces eso te va a ayudar a limpiar todo lo que es este... Yo le recomiendo tres, que sea una blanca y las otras de los que comentaste para que haga el pedimento, que sea algo espiritual y que todo lo demás funcione. Si se pone en forma de triángulo, que es en esta forma. Puedes poner tu foto en la parte de en medio, las pones todas juntas con un listón morado con tu nombre completo. Ok. ¡Claro que yes! Mi querido Brujito, ¿y estos tarot de qué son? Bueno, este es un tarot, se llama el tarot del Dr. Morne. Este es un buen tarot, que bueno, todos son relacionados con lo mismo. Este es el tarot del Necronomicon, el tarot Raider, el tarot Egipcio, el tarot Crowley y el tarot de Los Ángeles. ¿Este qué me dijo? ¿De quién? Este, el tarot del Necronomicon. ¿Ese señor quién es? No, no es un señor, es un estudio de un libro que se llama el libro de las leyes de los muertos, o el libro de los nombres muertos. Sí, entonces se dice que hay entidades primigenias antes de que todo estuviera, había estos seres y este es ese tarot. Dicen, parceros, que al que pregunta qué significa se les cae el chile, güey. No sé, güey. No se me ha caído en tanto tiempo. Ahí está la tienda. Tírale cartas al güey para que se le diga. De una vez, güey. A ver, de una vez. ¿Qué quieres saber, güey? ¿Tengo yo que querer saber algo o sale algo más bien así y usted me dice, señor? ¿Yo te puedo decir salud, dinero y amor o quieres preguntar algo? Mire que... ¿Pero será que sí, señor? Es que ya es meterse de mil lejos. A ver, salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Parece novela. Salud, dinero. ¿Nunca vieron esa novela? No. ¿Qué pasó? De pronto. De pronto, señor. Ay, cabrón. Están provocadas. Salud. Estás bien de salud, nada más que a veces te estás mal pasando. Estás muy estresado, preocupado, a veces te pega la depre, cansado, molesto, te duelen los pies, sientes como un peso en la espalda. Hay veces que tú no quisieras levantarte, no quisieras hacer nada. El dinero, el dinero está llegando, esta carta sale al revés, está llegando, está fluyendo. El problema es que se va... Se va rápido. Es que es bien a todo, mira. ¿Ah, sí? ¿Te gusta estar chupando? No, señor. No, sí, sí. ¡Aquamá! Está en el agua nomás, mucha agua nomás. Y en el amor nos está diciendo... Depende de él. Sí, es que depende mucho de muchas cosas. Mira, como que estás insatisfecho en varias situaciones. Con el amor. Sí, con el amor. Sí, con el amor. Como que las cosas no se hacen como tú quisieras. Ya, sí. Pero dentro de lo que cabe, estás bien. Muchas gracias, señor. ¿Quieres preguntar algo? Vete a la D, vete a la E. Eh... ¿Algo que tenga que ver con mi señor padre tiene algo que decirme? Ajá. ¿Quieres saber, este... Pero más bien la pregunta directa. ¿Qué quieres saber de tu papá? No, pues nomás así. ¿Cómo está? Ajá. ¿Salud? ¿Cómo está él? Ajá. Tu papá se siente muy cansado, este... Es que... Bueno... ¿Ya no está? Exacto. ¿Ya no está? ¿Hace cuánto no está? Uh... Desde que... Yo tengo como 16, 7 años. ¿Qué le pasó a él? Eh... ¿Dormido? No. ¿Cómo? Dormido. ¿Estaba enfermo y se durmió y ya le pasó algo? Eh... Sí señor. Tenía cáncer, señor. Este... Sí. Mira, eh... Bueno... ¿Tú lo viste cansado? Sí, sí, es que se ve como un cansancio muy extremo, dolores. ¿Todavía? Y todo. Eh... Bueno, es que es diferente. Ajá. Una persona pasa en el otro plano, queda en un tiempo... No hay tiempo ni espacio. Para él es el mismo punto en que se fue. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer es hablar con él y este... Y que... Que reaccione que ya no está aquí. Para que trascienda. Él... Hace cuenta, para ellos no hay tiempo, espacio. ¿De qué tipo de cáncer fue su papá? Eh... De colon, señor. Ah, ¿y ya se realizó? Le hizo metástasis. Sí señor. Pues... O sea, no. Tengo que hacer ver las colonoscopias. Jajaja. Jajaja. Salud. Sí, sí, sí. No, gracias señor. Pues si trae el chip, papá. Tienes que cuidarse. Sí señor. Hágasela, no pasa nada. Pues qué carajo. Sí. Sí, lo que pasa es que está costosa. Pero sí. Sí, 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 sí. Hombre, que es para usted, hombre chiva. Sí. Sí señor. Si le das cosas buenas de regalo, pues regálate eso. Sí, güey. El parcero quiere el prostatal. ¿Quieres que te tiren? A ver, mechito, ¿quieres que te tiren? No, no salgas, güey. Espérate acá. Aquí está. ¿Quién señor? No, te apoco tienes que... Sí, sí. A ver. Véngase. ¿Qué quieres saber? Ah... Salud. Cosas sexuales, yo creo. Es lo único que sabe. Es lo único que sabe, cabrón. Salud, Mike. Salud para ti. Fíjate. Salud te está diciendo que andas con un estrés bien bárbaro. Te va a caer el pinche gato encima. Te va a caer el gato encima. Te va a caer el gato encima. Si todo eso quisieras avanzar más rápido, te desesperas porque luego como que sientes que no puedes. El dinero, el dinero está fluyendo y por lo menos sale hacia adelante y todo está fluyendo. Algunos gastos, pero vas a estar bien. Y en el amor, en el amor es que... Pues ya le ayudé a esta muchacha, pero... Es vacío este. No es cierto. No es cierto, yo no le he ayudado. Este, lo que pasa es que... Lo que pasa es que mira, este, parece que alguien le hizo alguna avería ya desde hace tiempo. La cara de mi. Este, o se le pegó algo en algún lugar y este, y por eso es que en el amor como que nomás no da una. Ah, dice que yo quería saber también algo así. Eso, eso es de que se le pegó algo como que le están trabajando o algo así. Sí, lo que pasa es que cuando va uno, por ejemplo, algún panteón o algún antro o algún lugar. Hay veces la gente trae muy mala vibra y se le pegan, este, las malas vibras y también uno las puede contagiar. O sea, también uno lo puede hacer. Pero también las buenas vibras. También las buenas vibras. Sí. Entonces... Hay una buena vibra, hay que hacer buena onda. A mí sabes que me cansa la gente cuando trae mala vibra, güey. Sí. Yo he tenido radioescuchas, este, radioescuchas, clientes, quise decir, clientes que vienen aquí a la cabina. Los radioescuchas no vienen. Pero, sí o no, pinche pinga, hemos tenido así gente que nos visita. Sí. Y que nos deja cansados así con piedras, hasta con sueño, con sueño, con pedo. Aquí hay una vampira, nos roba la energía. Allá. ¿Quién la, 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 la? Sí, cuando llega, ella llega, lo dijo hace rato, ya ves que llega y le digo, y se llevo con usted y le digo, ¿y cómo quedamos nosotros al final? ¿Qué? No, pero yo no me siento así con ella. No, no con ella. Sí. No con ella, pero sí he tenido, sí he tenido, sí he tenido clientes, clientes. Sí, gente que viene radioescuchas. Y viene así y ya está. Y yo hago mi mejor trabajo y todo el rollo y después, no mames, me quedo, te lo juro de terminar sentado. Cansado. Sentado y luego hasta con sueño digo, güey, me pasó esto, ¿qué pasa con eso? Son, son vampiros energéticos. O sea, hay gente que ni siquiera lo sabe. O sea, lo que hacen es absorber y chupar toda tu vibra o toda tu energía y ellos se van así como que muy, muy contentos, muy alegres y te quedan como con sueño, con tristeza. Pero ojo, ahorita como están diciendo, ¿saben por qué yo no lo hago? Porque si yo absorbo tu energía, yo no sé qué karma, yo no sé qué, ahorita qué problemas traes, me los llevo y también me siento bien y en la tarde, noche, mañana ya voy a tener un problema. Mira, traigo un pensamiento bien gacho. El sábado yo doy asesorías, tengo mi oficina en las partes más vulnerables en Tijuana y la puse allá precisamente para ayudar a la banda. La gente no sabe muchas cosas y me da gusto, yo soy feliz con lo que ustedes me conocen. Muchas veces ni las cobro, la gran mayoría de las veces ni cobro, pero esa es mi bronca. ¿A dónde voy? ¿Quieres una cita con Miguel Ángel Flores? Márcale al 664-304-6234. 664-304-6234. ¿Y qué dijimos que íbamos a hablar? ¿De los vampiros o de qué? Sí. No, 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 ¿de qué? Algo así, ¿verdad? Sí. No sé, pero traigo sueño acá. Alguien nos roba la energía. ¡Andale! ¡Andale! ¡Que te va a agarrar a mi escobazo! ¡Déjale! ¡Solte, pal, y regresa! ¡Ya! 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 Estaba muy contento en el Boulevard, en el Alamar. Y ahí a la altura de... La gente sabe dónde es. Se me olvidaba que están transmitiendo. A la altura del Vergel, el sábado, por ahí de las once, diez y media de la mañana que pasé, estaban los servicios periciales, estaban tirados. Estaba tirado un señor. Me dio mucha tristeza. Como que acababa de fallecer. Un indigente. Ver una persona a mí, muerta, que acaba de fallecer, me da mucha tristeza porque pienso en ese pobre indigente, en si tuvo hijos, en si tuvo una esposa, en si tuvo padres, que seguro los tuvo, alguien los trajo al mundo, hermanos, y me da mucha tristeza y me pongo a rezar. Y, por ejemplo, pido por el perdón de los pecados de esa persona y que alcance pronto el cielo, y me lo traigo y lo he traído en la mente hasta que no les pongo una misa, hasta que no, así me explico, hasta que no... Siento, este... Mentalmente, espiritualmente, me traigo esos pecados para decirles que siento perdón. ¿Ves lo que te dije hace rato? ¿Ves cómo eres un sanador? ¡Ay, chingado! Eres un sanador. O sea, estás sanando incluso el alma de la persona a la que tú estás pidiendo. Si nadie está pidiendo por esa persona, lo estás haciendo tú. Ah, mira. O sea... Pero lo hago porque... Es que el don que a veces se nos da, o sea, sale así, o sea, sale espontáneo. Hay mucha gente que dice, yo soy aquí bruja y hago esto porque yo nací con el don y tengo el don. O sea, todos tenemos el don de todo esto, pero uno a veces como que te pones a estudiar a hacer las cosas. Pero cuando es así, este... ¿cómo se puede decir? Improvisado. O sea, que lo haces natural. O sea, las cosas se te multiplican y a ti te van a llegar bendiciones siempre. Siempre. Eso de las cosas que yo de verdad se los digo, probablemente alguien me pueda llegar a hacer daño sin lugar a dudas porque yo no soy invencible. Pero algo sí les digo, pues uno hace las cosas por el gusto de hacerlas. Y aparte hay una cosa, como dices, puede haber algún daño, ¿no? Pero cuando uno hace obras buenas, eso es tu mejor protección. Y eso es lo mejor de todas las bendiciones que la gente te regresa. Sí, exactamente. Bendiciones que la gente... Porque se siente, se siente. A mí, él, yo cuando lo conocí, él siempre ha sido virgo, muy serio y todo eso. Yo siempre como... Guapo. Así somos. También. Así somos. Ven, mira. Siempre que tengo corazón de pollo. No. Que sean prendo también igual ayudando a la gente. Siete de la mañana ya con cuarenta y siete minutos, regresamos al Show de Poli con Miguel Ángel Flores y la Brujita Lorita. Fíjate, me estaban diciendo, antes se me olvidaba que tenía que decirlo. Este, cuando a ti te regalan la vela, se potencializa, se duplica la fortaleza de lo que estás pidiendo. Así es de que, por ejemplo, si yo te regalo... ¿Por qué te tendría que regalar una vela, amigo? Tú me regalaste una vela amarilla. ¿Para qué es la vela amarilla? Para el dinero. Para el dinero. Ay, güey, con razón. Y ahí la tengo. No la he prendido porque está bien bonita, güey. Pero me regalaste una vela muy bonita y ahí está mi oficina. Y a mí una roja. Sí, es que... Para el amor, con razón, te andan persiguiendo todos los machos. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? Yo reclamo. Sentí reclamo. Yo sentí reclamo. Yo sentí reclamo. Yo sentí reclamo. Venga, no les digas nada. Es nuestro secreto en la montaña, güey. Nuestro secreto en la montaña. Es el secreto del tarotista. Pero sí, eso se potencializa entonces cuando son regaladas las cosas. Sí. Hay una cosa que Miguel siempre dice. Oye, este, si tú puedes regalar un dije, puedes regalar un sueto para el frío, puedes regalar... También puedes regalar suerte. Ok. O sea, regala suerte, regala abundancia. Porque está con partes. O sea, no es una persona envidiosa. Al contrario, que si te está yendo bien, quieres que le vaya mejor a los demás. O incluso tú estás normal y quieres que a los demás les vaya bien. Entonces es una buena opción regalar las velas. ¿Qué vela, qué color de vela debo de regalarle a los amigos, por ejemplo? Yo recomiendo las siete potencias. Las siete potencias. Pero luego te van a decir, güey, luego te van a decir... ¿Qué onda con este, güey? Muchí loco, me regaló unas telas, güey, no me... Sí, como me verá, ¿no? Tú no necesitas suerte, necesito boleto, güey. O sea, no, 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 no. Fíjate, una buena vela que puedes regalar es una vela aromática. También hay de color. Sí, eso es como para organizar la casa. Exactamente. Sí. Y con una oración para ti, todo eso. A veces... Ahora, no debo despreciar porque alguna vez ustedes me dijeron, trucha con lo que aceptes. Mmm. Porque le estás dando entrada a tu casa. Entonces yo llego bien acá, bien pompi, güey. Llego con mi vela. Ay, hola. Mi regalo. ¿Sabes? Y tú probablemente al rato con el hecho de que es aromática, la prendes. Así es la diana, güey. Agarra, lo prende y... Ay, huele bien bonito. Huele a vainilla. En efecto, huele a vainilla. Pero cómo sabemos, pues, que no... Y lo digo para toda la gente que nos ha escuchado. Sí. Lo primero que tienes que pensar es la persona que te lo está dando, ¿quién es? ¿No? ¿Es conocido? ¿Desconocido? ¿O es enemigo potencial? ¿O es alguien bien? ¿Alguna persona buena? Es que los enemigos no los conoces. Sí, desgraciadamente. Perdóname, pero la envidia luego viene de la propia familia. De la familia, sí. Que no creo que sea mi caso. Sí. Pero... Seguir tu instinto. Seguir tu instinto. Si algo no te late, no te lo comas. No lo metas a tu casa. Si algo no te late, no lo recibas. Porque tu instinto, tu protección natural, te está diciendo que es o no. Ok. Entonces, es lo principal. Lo puedes recibir, tal vez. Lo puedes guardar. Y lo dejas tirado. Sí. Ay, se me olvidó en el salón. Ah, no. Sí, sí. No, no es cierto. Pudiera ser, ¿no? Es que solamente te das cuenta cuando estás en casa, pues. Sí, sí, sí. Entonces, aquí la situación es que seguir tu instinto es la mejor forma de ver. Y la otra situación es que, bueno, pues que siempre te estés consultando con alguien para ver si hay algún problema que te quieran hacer. ¿Ves? También lo puede limpiar, ¿no? También lo puede desplazar. Sí, sí. Me dice, me dice, Claudia, mi amiga, me dice, ya no te puedo arreglar una roja. No, regálame un 6, me dejas de las, de esas doradas. Uy, tránsito. De las Gold. De las Gold. Con esa, una cajita de miel de esas. ¿De miel? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero nos trae su caja de miel. Andale. Ok. Y la otra que quería preguntarte, y estamos platicando. Fíjense ustedes, amigos, ustedes no saben dónde, ¿eh? Sí, ya sé. De voladita. Ustedes no saben de dónde, pero muchas veces llega aquí gente a la cabina. No es el caso de ustedes. Dice la pinga que sí con... Ah, ¿verdad? Pero ya sabemos el trabajo que le vamos a hacer. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, no, 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 no es el caso, fíjate. Pero sí he tenido amigos, y muchas de las veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, clientes, que nosotros estamos bien contentos aquí. ¡Eh, eh, chaval, madre! ¡Eh, eh, eh! Les, les, los entrevistamos y todo, así como la dama que está bostezando, mira. ¡Ja, ja, ja! Y cuando se van, cuando se van, ellos se van muy contentos y todo, y nosotros aquí nos quedamos, ¿sí o no, Edgar? No me dejes mentir. No, sí, sí. Y saben ustedes que no creemos en estas cosas. Ajá. Pero aquí nos quedamos doblados del sueño. Muy cansados los sentidos. Este programa de chicas de madres, ¡eh, sí, sí! Y la verdad, la, 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 un, una décima, ustedes sí lo pueden decir, saben que lo que decimos aquí la décima parte es verdad. Ajá. Pero ese es nuestro trabajo, hacer que la gente crea todo lo que decimos. Claro. Sí, eh, lo que pasa es que son vampiros energéticos, pero hay veces que no lo sabes. Sin querer estás absorbiendo la energía de la gente y por eso los dejas así. No es que seas malo, entonces. No, no, no. No es el que, el que, el que absorbe la energía. Sí. Porque a nosotros nos dejan cansados al grado que hasta, hasta nos dormimos, ve. De repente sí como que... Ah, una vez un cliente, que no voy a decir quién, que era del diario, del diario, del diario, eh, o cada semana. Cada semana, una vez por semana. Una vez por semana y cada vez que viene coincidimos de que, güey, ¿por qué siempre que se va esta persona? Dormidos de literal, nueve y media de la mañana, güey. Eh, pon y vamos al aire. La última hora. Un café, güey, un café, güey. Un café, güey, un café, güey. Cansados, casi así como que, ¿no te pasa nada? Como, no sé, como que se los baja la energía. Sí, 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 sí. Mal, así como llanta ponchada. Sí, sí, sí. Como llanta ponchada. Siempre para ese tipo de cuestiones, para que no les roben la energía, utilicen algún dije de plata. Por ejemplo, una medallita de, de, de la iglesia, que sea con plata. Me la voy a comprar. Sí, sí, eh, algo... El uno que vale más, ¿no es mejor? No, no, no. ¡Ah! Porque te asaltan y sale peor. ¡Ah! ¡Ah! Consiguen una de plata, hijo. Sí. Sí, sí. Sí hay. Sí, este, una pulserita. Cualquier cosa de plata, eso evita que te estén robando tu energía. La plata, eh, o, eh, daña a las malas intenciones. Si alguien te quiere hacer algo, se le, lo repele y se le rebota. ¡Oh! Y si es, si es con mala intención. Si es una intención que, que no, ahora sí que es algo que no es, eh, que no es pensado como estos vampiros energéticos, que no lo saben, no más no, no te pueden, este, quitar tu energía. Bueno. Por eso, nosotros traemos plata. Yo no, yo no uso ningún tipo de joya que no sea mi anillo, porque si no, mi vieja me pegue. Pero, bueno, no uso, nunca me han gustado. Pero sí lo voy a considerar una, a lo mejor una cosecita, ¿no? Y nada más rápido. ¿Por qué la plata? Eh, lo que pasa es que la plata es, eh, está relacionada con la luna. Ok. Entonces, la luna, eh, su energía es transmutable y es muy rápida. Por esas razones la plata. Ok. Ya, ya. Muy claro, Meki. Perfecto. Eh, espacios sí quedan, ya se nos vino el tiempo encima. Pero tú quieres hacer una cita con Miguel Ángel Flores. 6, 6, 4. 3, 0, 4. 6, 2, 3, 4. 6, 6, 4. 6, 6, 4. 3, 0, 4. 6, 2. 6, 2. 6, 2, 3, 4. Madre santo. Muchas gracias, la bonita, la brujita. Gracias. Órale, te bonito. A mí nunca me robas nada, eh. No. Más que sonrisas. ¡Ay! Y el viejo brujo. Meki, tú sí me robas a mí todo, Mike. Claro que sí. Ahí sí queda. 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 A este. Mira, ahorita se está enojando. No sé. ¡Guarda esa varita! ¡Guarda esa varita! ¡Guarda esa varita! ¡Grupa! Voy a ver esa, ¿verdad? La, la de... ¡Vene! Ah, sí, ¿verdad? Un, un venamico. Con alambre. Pones chile y, 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 y vidrio quebrado, y todo. Chile, tomate y cebolla con todo. ¡Gracias, Miguel Ángel! ¡Flores! ¡Flores! ¿Y Laurita? La, la brujita. La brujita. Sí, ahora sí, brujita. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, Laurita, más bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchísimas gracias. Despedimos de la transmisión, muchachos. Gracias, señor. 6, 6, 4. 3, 0, 4. 6, 2, 3, 4. 6, 2, 3, 4, señor. 6, 6, 4, 3, 0, 4, 6, 2, 3, 4. 6, 6, 4, 3, 0, 4, 6, 2, 3, 4. 6, 6, 6, 4, 3, 0, 4, 6, 2, 3, 4. Nosotros nos despedimos con el viejo brujo, el señor Don Pony, la brujita bella. Nosotros nos vamos a seguir creando contenido para que usted esté pendiente y le pueda dar like a todo lo que subimos. Por favor. Los quiero mucho. Gracias por estar conectados. Nos vemos en la próxima. ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? Cuídense mucho. ¡Nos vemos! ¡Bye, adiós!